Hola, muy buenos días. Hoy vengo a hablaros de uno de mis conjuntos monumentales escultóricos de fuentes... bueno, uno de... no, el conjunto monumental escultórico de fuentes favorito. Estamos hablando de la granja de San El Defonso en Segovia. Muchos de vosotros no sabréis dónde está eso, pero es uno de los sitios más mágicos que puedes visitar, así te lo digo. Es un conjunto de fuentes en unos jardines barrocos del siglo XVIII, las cuales las fuentes se alimentan por gravedad, lo cual hace que sea muy fácil conseguir unos chorros que superen los 50 metros de alto, especialmente cuando el jardín está construido en la ladera de una montaña. Es un conjunto de fuentes verdaderamente espléndido. Como podéis ver, las fuentes tienen una característica bastante notable de color... o sea, las esculturas son de color bronce y el resto de la escultura, que es ambientación rocosa, es de color de mármol. Las esculturas están hechas en plomo, con lo cual esto es todo un trampantojo, pero no importa, porque estas fuentes son las fuentes más espectaculares con las que me he topado. Ese chorro que veis ahí, esa fuente se llama la fuente de la fama, tiene el chorro más alto de todos los jardines, es 47 metros de alto. En su época, y creo que hasta bien entrado el siglo XX, era el chorro más alto del mundo. Con eso te lo digo todo. Entonces, bueno, voy a poneros también alguna foto que saqué yo en mi último viaje. Un momento, os la voy a poner aquí en el cromo. Esta, por ejemplo, esta es la fuente de las ranas. Un momento, un poquito esto. Esta es la fuente de las ranas. Esta fuente fue hecha para, básicamente, darle un zasca al rey francés en toda la boca. Uy. Ah, pues perfecto. Así se ve mucho mejor. Esta fuente fue hecha para darle un zasca al rey francés en toda la boca. Entonces, ¿en qué se basa este zasca? Esta, como lo estáis viendo funcionar ahora, es el primer tiempo de la fuente. O sea, el primer movimiento. El primer movimiento es lo que podría hacer Versalles con su fuente de la tona. Entonces, en cuanto llega el tercer movimiento, lo que hacen los chorros es crear una cúpula de agua gigante de 32 metros de alto por encima de toda la fuente. Dándole un zasca al rey francés de que nuestro rey español es más poderoso. Eso es para lo que fueron inventadas. E, pero que también hay otro propósito. Y el otro propósito era fastidiar a la corte del rey y a los invitados que venían a ver los jardines. Para esta fuente, hay una fuente que es especialista en esto. Un momento, que os pongo la foto. Hay una fuente que es especialista que es especialista en esto. Un momento, que llego a la fuente. Un momentico, adelantad el vídeo si queréis, un poco. Un momento, que es esta fuente. Un momento, que abro el campo de visión. Como está hecho en vertical, lo vais a tener que ver de lado. Lo siento. Un momento, que abro el umbral. Un momento. Ahí. Esta fuente. Esta fuente se llama la fuente del canastillo. Es la fuente que más elevada está en los jardines, a la cota más elevada sobre el nivel del mar. Entonces, esta fuente la estáis viendo ahí en su segundo movimiento, que es cuando el montante está a toda altura. ¿Por qué pita esto ahora? Bueno, es igual. Prosigamos. El montante es el montante y los chorros. No es nada alto. Es muy pequeño. ¿Y para qué se hace eso? Para dar una falsa sensación de seguridad. Porque ahora os voy a enseñar una foto del tercer movimiento. Ahora os voy a enseñar una foto del tercer movimiento. Ahora os voy a enseñar una foto del tercer movimiento. Este es el tercer movimiento. Es este. A ver, un momento. No soy capaz de cambiar la cartulina ahora. ¿Qué pasa? Este es el tercer movimiento. Como podéis ver, la fuente se sale fuera del vaso, fuera del estanque, y moja a todos los presentes. Esto, en la época, imaginaos a los invitados de la corte, todos maquillados, todos bien vestidos, con sus joyas. Pues claro, lo que hacía el rey Felipe V en la época era poner a toda la gente alrededor del estanque, y cuando él daba la horne, los chorros se sacaban 11 metros fuera del estanque de la fuente. Imaginaos eso en el siglo XVIII. Imaginaos eso en el siglo XVIII. Imaginaoslo. Cuando la población estaba acostumbrada a que un manantial iba siempre un chorrito para abajo. A hoy en día no nos impresiona tanto. Pero en el siglo XVIII, se te cae todo al suelo. Pues imaginaos esa, que ya es alta, y que moja bastante. Pero imaginaos esta, que son 47 metros de alto. Es que se dice pronto. No lo logramos en las fuentes de hoy. Casi ni lo logramos en las fuentes de hoy, 47 metros. A no ser que la fuente sea el propio propósito. Entonces, yo, de todo mi fandom respecto a estos jardines, decidí hace unos años intentar hacer mi propia versión con mi creatividad. Con nada más que mi creatividad. ¿Qué ocurrió? Decidí hacer una remodelación en los jardines de mi casa, la cual no se ha llevado a cabo, evidentemente, porque es totalmente y absolutamente surrealista. Aparte de que no hay espacio. Entonces, aquí hay cuatro fuentes. La fuente del dragón, la fuente de los peces, la fuente de las ranas y la fuente del baño de las cinfas. Y también tenía yo tres depósitos en el monte de enfrente de mi casa, diseñados, para poder abastecerlas por gravedad, igual que en las fuentes de la granja. ¿Que podía haber puesto una bomba de agua? Pues sí. Pues sí. Pero teniendo en cuenta lo pequeño que iban a ser los estanques respecto a la altura de los chorros, pues... Me convenía más hacerlo por gravedad. Entonces, ahí arriba del monte donde yo os digo hay un manantial. Entonces, mi plan era hacer tres estanques, uno de 60 metros cúbicos, otro de 10 metros cúbicos y otro de 28 metros cúbicos, para alimentar las fuentes. Entonces, la fuente del baño de las ninfas iba a estar alimentada de la fuente del estanque que alimenta la fuente de las ranas y del estanque que alimenta la fuente de los peces. El estanque que alimenta la fuente de los peces es el más bajo de todos, por ende, es el estanque que también hace que los chorros de la fuente salgan más bajos. El estanque de las ranas es el segundo más alto, por lo cual hace que los chorros salgan unos 15 metros de las ranas y de las venus, claro, porque también se alimentan. Entonces, a ver, de la fuente de los baños de las ninfas, de la fuente del baño de las ninfas, se alimentan los surtidores verticales, los montantes, que son los surtidores rasvistosos. Entonces, llegarían hasta unos 15 metros de alto y luego también coge agua del depósito de los peces, para hacer los surtidores oblicuos y que no se salgan del estanque. Luego, aquí en la fuente de las ranas, la intención de esta fuente es mojar a todo el que le esté viendo. Entonces, esta fuente tiene cuatro surtidores verticales y tiene una corona de surtidores oblicuos en el segundo estanque aquí. Está escalonada en dos estanques. Entonces, tiene dos surtidores oblicuos que vierden al primer estanque, dos surtidores verticales en el primer estanque, dos surtidores verticales en el segundo estanque y un surtidor en forma de corona en el segundo estanque también. Esto lo que hace es que en el primer movimiento se van a poner todos a poca presión. Un momento que tengo un concepto aquí de cómo quedaría. En el primer movimiento se van a poner todos a poca presión, como esto que estáis viendo aquí. En el segundo movimiento, los chorros verticales llegarían a los 15 metros de alto pudiendo mojar a alguien si es que ese día hay viento. Y en el tercer movimiento, los chorros oblicuos, tanto de los que salen de aquí, que vierten al primer estanque, como la forma de corona del segundo, la forma de corona sobrepasaría las dimensiones del vaso como así, como un círculo así de grande, y los chorros oblicuos llegarían así. Se entrecruzarían y mojarían a toda la gente que estuviera en esta plazoleta de aquí. Algo bastante refrescante para el verano, si me preguntáis. Entonces, lo siguiente es la fuente de los peces, que sería una fuente pequeñita, nada, cuatro chorros, nada más. Y luego la fuente del dragón, que sería un único surtidor, pero sería el surtidor más alto de todos, con 35 metros. Y un diámetro de salida de 48 milímetros, lo cual también le haría un chorro bastante voluminoso. ¿Qué problema hay con los chorros voluminosos como el dragón? Que el caudal es de 3.330 litros minuto, y la capacidad solo de 60 metros cúbicos. Solo la podríamos poner cerca de 18 minutos a funcionar, porque se acabaría el agua del estanque. Claro, este es mi plan. El resto de fuentes sí que podrían estar cerca de media hora funcionando, porque los estanques sí que dan abasto, porque consumen menos agua. Pero la del dragón es la que más limitaciones tendría. También es la que tiene el estanque más grande, después de todo, porque... Y luego, aquí veis, este círculo es la fuente que habéis visto en varios vídeos míos ya. En los cuales pongo luces a la fuente, hice un vídeo llamado Ocurrencias Patateras, en el cual la protagonista era esta fuente pequeñita redonda de aquí. Entonces, pues eso es todo. Luego también, los sobrantes de los estanques, porque evidentemente el manantial no se va a parar de echar agua nunca. Los sobrantes de los estanques, una vez que estén llenos, van a venir a parar a las fuentes. Va a venir a parar una tubería aquí. Y luego la fuente de las ranas va a verter sus sobrantes en este canalillo que va hasta la fuente de los peces, y la fuente de los peces va a verter sus sobrantes en el estanque del dragón. Y luego, va a venir otro canalillo de sobrantes hasta la fuente de Venus, o sea de Venus, del baño de las ninfas, que va a bajar de forma escalonada aquí discurriendo en forma de ría hasta el estanque del dragón también. Yo creo que era un plan bastante bueno, pero es que no hay los materiales, ni el dinero, ni los recursos suficientes para llegar a hacerlo. O sea, bastante es que se me ocurrió la idea y ya. Entonces, ¿qué problema hay con esto de las fuentes alimentarias por gravedad? Que gastan mucho volumen de agua. ¿Qué problema hay con que gasten mucho volumen? Que los años que hay sequía, a lo mejor pueden estar funcionando el mes de baño, que cae algo de agua y ya. No las puedes poner a funcionar más rato. ¿Por qué no las puedes poner a funcionar más rato? Pues porque gastas todo el agua. Lo gastas todo y luego no las puedes volver a poner a funcionar nunca más en el año. A mí, sinceramente, es como la magia de coger y abrir una llave así y que el chorro vaya subiendo poco a poco. No sé, es lo que más me gusta. Entonces, claro, esto depende de la elevación de los estanques y de la disponibilidad de terreno pendiente que tengas. En mi caso, en el sitio donde yo tenía planeado hacerlas, sí que tenía bastante disponibilidad de pendiente. Pero había que atravesar un regato que pasaba por enfrente de mi casa. Que por cierto, ahí es donde iban a verter todas las fuentes sus sobrantes. Entonces, esa era mi idea mágica. Y por eso, este es mi alegato en defensa de las fuentes antiguas. Por Dios. No las hagáis de circuito cerrado. No las hagáis de circuito cerrado. Porque si gastan tanto volumen de agua, es mejor que lo gasten así. Que quede el agua tirada. Porque luego vas a gastar muchísimos kilovatios en moverla. No, por favor. Y además, te cargas toda la magia que pueda tener las fuentes. Te la cargas. Entonces, ese es mi alegato en defensa de las fuentes que todavía funcionan por gravedad. Y este ha sido el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo un poco diferente. Ha sido un vídeo también para probar cómo funciona la cámara. Y cómo puedo grabar vídeos de este estilo más adelante. Entonces, esto ha sido todo. Hasta luego, Mari Carmen.